¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya eliminó, pero nosotros le hicimos capture. Nosotros no, el país. Ahí dice, los popis no votan, solo pueden y quieren usar sus likes en protesta. O sea, los popis viven figurando. Ok, o sea, él se refirió al acto que se realizó de protesta anoche frente a la Junta Electoral, exactamente, en la Plaza de la Bandera específicamente. Continúa, Yesenia. Aquí tenemos imágenes de eso, me imagino, ¿verdad que sí? Sí, pero sigue con los tweets. Bueno, señores, cabe destacar que el caballero eliminó su Twitter y encima de eso, pues, pidió disculpas al país. Mis más honestas disculpas por el tweet que en forma de broma hice ayer y que en otros momentos había hecho. Yo reconozco que tal vez por el momento tenso que vive el país fue imprudente. ¿Tú conoces la noticia, Yesenia? Yes. ¿Ella la está leyendo ahí? Probáme la crónica, porque es que yo... Señores, lo que pasa es que él viene hacia un Twitter, hace un tweet. Dice que los popis no votan y que simplemente están detrás de likes. Y dentro de ello, pues, le cae el país encima. Y después, cuando él se retracta, pues, simplemente dice que era un chiste. Entonces, cabe destacar, señores, que el caballero es un candidato para el Congreso y que está en campaña. Y que eso le puede afectar. Entonces, la gente tiene que medir las consecuencias de las cosas. Independientemente de todo, ahí yo no lo vi como una broma. Yo lo vi como algo de muy mal gusto, porque hay personas que tienen que saber distinguir sus intereses particulares de los intereses del pueblo. Y muchísimo más cuando usted es un candidato que va a ser elegido. Cuenten todo ustedes. ¿Qué opinan? Es, es, lo que acabas de decir, el cuerpo de la noticia. Y realmente, prácticamente todo te lo voy a retuitear. Sin embargo, voy a poner algunas aristas. A propósito de la marcha que estaban haciendo desde ayer, como tú bien lo dijiste. No es la marcha acostumbrada de mucha gente y gente clase media, media baja. Sino clase media, media alta. A eso, en este país, que a todos le ponen un nombre, se le llama popis. Entonces, él dijo que esos estaban haciendo ahí, buscando sus likes, porque ellos no votaban. Porque los días de las votaciones, regularmente, van para Romana, para Terrenas, para Casa del Diantre. Entonces, a eso se quiso referir. Inmediatamente, el país le cayó, igualito como le cayó a Nicole por decir que este país, que ese hombre, que Leonel le quedaba grande a este país, así mismo, porque no es momento para ese tipo de cosas. A Bonnie le pasa lo que me pasa a mí en este programa a veces. Le pasó con eso. Como es costumbre, su sarcasmo, su forma de hacer reír, su forma de entretener, su forma de buscarse su view y su like, puso una más, una boleada más, sin saber la repercusión que iba a tener. A mí, y porque a veces es muy difícil salirte del personaje, salirte de quien tú eres, disque por una candidatura. Yo soy candidato y a mí a veces se me van aquí algunas palabras que reconozco no están bien dichas. Hay algunos temas sensibles que ya como candidato no está bien dicho, pero lo hecho o lo dicho, dicho y hecho está. Entonces, cuando él vio el aluvión y cuando vio que de verdad lo halaron de arriba y le dijeron que eso podría afectarle su candidatura, entonces, que no es costumbre del boli, hizo una disculpa y la hizo de manera pública. Sus seguidores, como lo conocen, se sorprenden porque él no es de dar disculpas, pero detrás de los votos y del sistema este que tenemos aquí arcaico y por el asunto protocolar y que el asunto de la imagen y la sociedad doble moral se vio forzado a hacer una disculpa que no es propio de él. Eso quedó hasta ahí, pero es como el papel, lo estrujas y lo planchas luego, por más que lo planche, le quedan sus arrugas. Y eso es lo que ha pasado, pero es de hombres, es de honor, es de palabra pedir disculpas, sean forzosas o no. Eso es lo que aconteció hasta este momento. Y vuelvo y digo, no lo sacaron de contexto. Lo que sacaron de contexto fue el politizarlo, porque ese es el boli. Ese es el boli de que yo lo conozco, lo conozco haciendo eso. Correcto. Entonces, pero no era el momento ni era desde su posición como candidato, porque entonces todo el que está ahí, si alguien tenía empatía por ti, no va a votar, porque tú dijiste que no votan, que los que van atrás de like y de view. Fue un hecho abrupto, pero... Un mal manejo de él. Sí, fue un mal manejo del momento. Y el no tomar, no hacerlo como candidato, sino como el boli que conocemos. Y cuando él despierta, cuando él despierta, que es el boli, el candidato a diputado, me ha pasado aquí, te meto una palabra rarísima, por el de tú a tú. Tengo que recoger todo, porque sabe que le estaba haciendo daño y la asesoría que él tiene. Oye, gringo, hijo mío, yo estoy hablando del boli, un seguro ganador a la diputación de la capital. Bueno, él... ¿Se cuenta con eso? Bueno. ¿Se cuenta que el boli nada más le falta que tiren los boticos? Tú sabes que yo quiero que él llegue. Tú sabes que yo quiero que él llegue. Claro, yo sé de corazón. Porque yo quiero que ahí entre gente nueva, gente nueva en la política. Él cuando viene a ver va a ser mucho más que los dinosaurios que están ahí. Yo quiero que él entre. Yo quiero que nos sentemos de bancada a bancada, frente a frente en ese congreso. Es una motivación de que la gente vote por ti también. Mira, definitivamente fue falta de sentido común, diría yo, y de poner las cosas en su debido momento. Todo tiene su tiempo. Y yo entiendo que a la República Dominicana estar pasando por esta situación tan difícil no fue quizás lo más acertado. Y sobre todo, hay veces que lamentablemente uno tiene que dejar de ser uno. Se escucha pesado, pero hay momentos en que usted tiene que tomar una postura adecuada. Y más si estás en el ojo del huracán, como dice la gente. O sea, mi amor, tú eres político. Mi amor, tú eres figura. O sea, la gente te va a ver. Y precisamente así es como desarrollaron los seguidores de él y parte de las personas que vieron manifestaciones en contra. Precisamente porque no se esperaban esto del boli. Le voy a leer algunos. Dice, boli, si usted sigue así sacando la careta de come solo, voy a hacer como ha hecho mucha gente. Voy a dejar de seguirlo. Le enseñaron bien todo típico político. Hace y deshace y después vienen con una disculpa barata. Ahí no voy con ese seguidor, porque si tampoco le piden perdón, también está malo. Ni siquiera una disculpa al pueblo ofreció. Ubíquense, ubíquense, por favor. Hay que tener madurez suficiente para saber cuándo el momento es para bromas y cuándo es para hacer momentos serios. Todos los comentarios referentes a este post del boli fueron de esa manera. Ahora bien, es lo que digo. Es el boli, él tiene su personalidad, él tiene su forma, pero le faltó sentido común. Lamentablemente. Por eso, Villaseña, por eso que él dijo es que él ha tenido tantos adeptos. La gente los sigue por eso, pero al boli, no al político, ni en el momento. Pero en ese momento no iban a ver al boli. En ese momento vieron al político. Por primera vez en la historia dominicana se suspenden unas elecciones. Yo pienso que como dominicano, como dominicano, no como el boli, no como candidato, no como nada de eso. Como dominicano, él debió responder como dominicano, no como una persona que tiene intereses particulares en un partido equioye. Sí, more, pero no vamos a tapar el sol con un dedo tampoco. Justificando un hecho que es injustificable. Señores, señores, ¿cómo es posible que tú me vas a venir a mí con una broma donde es algo tan serio, donde se juega con nuestra democracia y donde tú te estás candidateando para representarnos y para poner en ejercicio la democracia y la libertad? Entonces, yo pienso que él puede ser lo que sea y puede justificar la forma que sea, pero como dominicano, él debió portarse como una persona adulta en este caso. Sí, pero que el boli no es... Entonces, por más excusa que me vengan a mí, yo lamentablemente... Tú ni nosotros somos perfectos. Tú no has cometido deslices. Claro. Entonces, eso fue un desliz. Eso fue un desliz. Sí, eso es parte. Porque si él lo analiza y si él se pone en los zapatos del candidato y mira el momento, incluso él lo borró, pero rápidamente tú sabes cómo están los haters. Sí, por la repercusión. Pero eso fue un desliz. No quiero excusarlo porque no estuvo bien, pero yo estoy seguro que no fue de su corazón y que él no sabía la repercusión. Eso fue una bolívar valera hada más de lo tanto que la he hecho. Lo mismo que le pasó a Franklin Mirabal hace unos días de la cuestión que cualquiera comete, tú sabes, cree que se la está comiendo y tiró esa frutica, tirada y la tiró. Ahora, él vio cuando leyó todos los comentarios. Me pasa aquí casi todos los días. Sí, claro. Le pasó a Mamola ayer. La forma de hacer este show. A mí. A mí. A mí, tú no viste que te echaron tu boche de sin freno. La forma como este programa fue fenómeno, la forma de este programa subsistir no tiene casi absolutamente nada que ver con un candidato. Sin embargo, yo estoy tratando de hacer un híbrido y a veces hay algunas palabras que se me van, que no van, porque es un país doble moral. Sí. Una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que yo diga aquí, haga con mi cuerpo, con mi ser, lo que yo tenga, un rayado, un tatuaje, no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo que yo pueda desarrollar en un congreso. Y yo lo voy a demostrar a partir de agosto. Y la grandeza del boli fue que se dio cuenta a tiempo, que cometió un error y lo recogió, recogió la basura que tiró. Y eso habla bien de él y se está manejando, y se está dejando llevar, ¿no? Eso es, se está dejando llevar, porque eso no es propio de él. Él no pide disculpas ni que lo maten. Sí, no, pero él sabe en lo que está metido ahora. Se dejó, exactamente. Él sabe en lo que está metido ahora y cómo debe conducirse delante de una propuesta que tiene ante un pueblo, ante una nación, porque el boli, si llega a ser diputado, va a ser diputado no de la capital, sino del país. Va a ser del país porque las leyes que atañen, que ya aprueban ahí, atañen al país entero. Entonces, ya él se dio cuenta que dijo, sí, déjame recoger eso, déjame yo tratar de recoger esa basurita ahí. Y ya los posts, no, que eso, los twittles que tiró, lo borró, ¿no? Lo borró todo. No, borró el primero. El primero. Y lanzó y pidió una disculpa. Y pidió disculpa, que es lo que más vale en este sentido. Yo entiendo que él hizo lo correcto, porque es que, lo que te repito, la gente, si le piden disculpa, está mal. Y si la gente ignora, ¿verdad? Y deja pasar la bola, también está mal. Yo entiendo que lo que el boli hizo estuvo correcto. Bueno, él sabía desde antes de poner ese Twitter que él era un candidato. No, no se dio cuenta en ese momento. Él sí sabía eso. Sí, claro que lo sabía, mi amor. Él sí sabía eso. No, quizás, porque cuántos políticos no meten huevos todos los días, público y no público. O sea, él no sabía quizás que iba a tener. Pero que obviamente, que ahí se están viendo los intereses particulares de él, porque estaban tan tirándole al gobierno, tan tirándole al partido por el que se está postulando, y él tuvo que sacar una bolada. Él no sabía la repercusión que iba a tener. Exacto, ahí iba. Él no sabía la repercusión que iba a tener. Porque si lo hubiese sabido, entonces él no hace la publicación. Ahora, él tiene que demostrar que sus intereses están por encima de los intereses del partido. Si él lo hubiera sabido, dice, no, no, yo publiqué eso y eso está, no lo vemos. Exacto, y lo deja ahí. O sea, como yo, que publiqué la vare de Pachá, el meme de Pachá, y dice, no, yo soy responsable y lo dejé ahí. Él lleva, no es fácil cargar con un camión y tú a pie. Él va forzado, porque es que el show que él hace por la mañana no tiene absolutamente nada que ver con cumplir con los cánones, la doble moral que muchas veces hay aquí, y con las funciones o lo que tú tienes que hacer como un candidato. Yo aquí me guillo. Tú estás diciendo que el show internacional, tú estás en la misma situación. Más o menos, pero voy cómodo porque ustedes somos cuatro, el show no es mío. Es verdad, es verdad. El programa es de él. Él o factura de una manera o factura de la otra. Yo te entiendo. Yo a veces me, es muy difícil. Sí, sí. A mí no me va a llevar esta boca, pero trato de que, de donde no debo. Bueno, poniéndole un punto ahí. ¿Cómo es, Mola? Poniéndole un punto ahí a nuestro querido hermano diputado casi ya. Póndele un Twitter ahí. Sí, al boli, Bolívar Valera, un muchacho humilde, un muchacho que se merece, ¿no? Que se catapulte, ¿no? De verdad que sí, porque tiene muchos seguidores, la gente los quiere, tiene muchos amigos. Hay personas que lo adversan, ¿no? Pero Dios es así, el mundo se ha hecho así para que todo pase en la tierra del Señor. Señores, poniéndole un punto. Gringo, cuando se va a poner un... Ah, una pausa. Ok, vamos a... ¿Qué es lo que pasa?